Creemos que fue un evento donde la gente siempre nos acompaña. Yo creo ya que este es el quinto año que se hace, los carnavales organizados por la vecinal. Y bueno, como siempre, una fuente de cuenta termina siendo positivo porque las cosas salen como uno las prevé. Por ahí faltan algunos detalles, que son detalles menores, que son cuestiones que por ahí es como que nunca se termina de madurar en esas cosas. Pero en general, bien, la gente concurre, acompaña, tenemos gente que nos colabora desinteresadamente. Y todo eso hace a que tengamos un saldo honestamente positivo. Es un evento, como decíamos ayer, que fue bastante compacto porque en ningún momento hubo ninguna falta de espectáculo. Hubo música, color, después la reina, entré en menos de tres horas. Sí, bueno, ajustamos un poco los tiempos, ¿no? Nosotros teníamos un cronograma hecho de cómo iba a estar cada número dentro del cronograma. Y bueno, después tuvimos en último momento la situación esa de la tormenta, del viento que se vino, que por ahí nos acortó un poco, tuvimos que acelerar un poco más los tiempos. Teníamos la necesidad y las ganas de que se extendiera un poquito más, de que la última comparsa desplegara su número en plenitud, ¿no? Porque fue medio resumido el espectáculo que dieron. Ellos mismos no nos pidieron disculpas, pero nos dijeron, bueno, nos quedamos con las ganas de desplegar todo el vestuario y de hacer todas las cosas como realmente las teníamos previstas. Y nosotros también, porque una comparsa muy linda la trajimos el año pasado. El año pasado había ganado algunos premios en los carnavales de San Luis. Y bueno, cuando nosotros hicimos el contrato este año, ya venían con un vestuario bastante grande, bastante lindo, colorido, todo para ver. Y la situación del clima nos hizo que apuráramos todo. Le sumaron también este año la presencia de Reina Camí, también que trajo 70 integrantes de Huinka, también con un colorido importante. Sí, la verdad que sorprendido por la comparsa de Huinka, no la conocíamos, no la conocíamos. Ellos se ofrecieron, bueno, cerramos las cuentas en pocos días. Y bueno, después ya cuando vimos todo su performance, cómo venían armados y todo lo que trajeron, la verdad que nos gustó mucho. Ojalá que, bueno, que así como esa, como otra, siempre podamos renovar, sumar una nueva, porque están muy buenas. Yo creo que la gente en general de los comentarios que he escuchado con los comparsa bastante a gusto han estado. Un evento que, aunque no parezca, es demasiado costoso para llevarlo a cabo también. Sí, 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 yo creo que hoy en día nosotros, si bien esto lo empezamos a prever del año anterior, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, qué números queremos llevar, y toda la historia esa, hay muchas cosas que vos no las podés definir hasta que no tenés 10 días antes o 15 días antes. Una es el tema de los precios, ¿no? El precio de bebidas, el precio de entrada, qué sé yo, todo lo que sea un costo económico y líquido, que sea ahí nomás que vos tenés que poner plata, se hace muy cuesta arriba. Pero bueno, nosotros siempre, en esta aventura que nos metemos, tenemos la idea fija de que no somos una producción privada, no somos una gente que lucra del evento, sino que nosotros lo hacemos. Si salimos hechos bárbaros, si salimos para atrás pondremos la cara, y si queda alguna ganancia, bienvenido sea.